Yo sé que tú has llorado y que mucho has sufrido Que te sientes inocente sin saber de qué te culpan Es cosa del destino que nadie me aconseja Que si es capricho mío yo también la pagaré Que si es capricho mío yo también la pagaré Yo vago por el mundo tan triste y sin consuelo Pero no se dan cuenta de volver de amor Pero no se dan cuenta de volver de amor Ay, qué soledad es lo que hay Hay quien vendrá a consolarme Ay, qué soledad es lo que hay Hay quien vendrá a consolarme Ay, qué soledad es lo que hay Yo vago por el mundo tan triste y sin consuelo Pero no se dan cuenta de volver de amor Pero no se dan cuenta de volver de amor Ay, qué soledad es lo que hay Y con quien vendrá a consolarme